En los hornos, en los zapatos, entonces se puede hacer esa combinación. Es válido, ¿no? Claro. Aunque se vean un poco cargados, sí se vale ahorita. A nosotros nos encanta lo cargado. Los moños, las piedras, los listones, todo lo cargado nos gusta, pero si lo quieren simplificar se puede. Volvemos a lo mismo. Aquí es cuestión de la personalidad de cada persona. Exactamente. A lo mejor Dulce te puede decir, a mí me gusta un vestido así, sencillo, porque yo le voy a poner accesorios. O sea, a lo mejor yo te puedo decir, no, a mí da mí no con un mega moño de este lado, porque yo soy feliz con los moños arriba, encima de mí, ¿no? Entonces yo creo que es cuestión de cada persona, pero lo que me gusta más es que ustedes se adaptan. ¿Con qué anticipación las personas que nos están viendo se acercan a Vía Rosa para preguntarles y que las asesoren y entrega de sus vestuarios, etcétera? Pues ahorita estamos pidiendo mucha anticipación, porque hemos tenido tantos vestidos y tantos pedidos, que casi, casi de dos meses, tres meses antes ya nos están diciendo, o más tiempo. Ahorita tenemos todo ocupado hasta agosto. Entonces, de que cada semana entregamos dos, tres vestidos. Y se los entregamos como con una o dos semanas de anticipación a su evento, para que si hay algún arreglo o algún cambio se les pueda... Entonces es muy importante que tengan la idea en la mente del vestido que quieren, vayan con ustedes, porque no va a ser de un día para otro que les van a hacer un vestido. O de un mes para otro. O de un mes para otro, o sea, que sea como con anticipación, sobre todo si es algo un poquito más complejo, que es para un evento en especial, que es mi boda, que es, no sé, la fiesta. ¿15 años también pueden hacerles un vestido, diseñarles un vestido para 15 años? Sí, para lo que sea. Por lo que pedimos la anticipación es para hacer la cita. No nos tardamos tanto en hacerlo, diseñarlo o hacerlo. O sea, pero para hacer la cita. Pero para hacer la cita, porque antes, cuando íbamos empezando, nos decían, quiero uno para la próxima semana. Ok, pero ahorita lo tenemos lleno y la verdad sí necesitamos que anticipen... Están en Facebook, chicas. Sí. Yo ahí es donde, ¿qué creen? Yo anoche sí me metía, como nos mandan la escaleta a nuestro productor Taco, Bueno, pues yo me metí a dar una... La verdad, dije, voy a ver qué moda va a venir al programa. Unos vestidos que te digo, yo me enamoré desde el día de ayer de este vestido, el primero que presentó Fernanda. Estamos viendo su página de Facebook. Ahí podemos ver algunas fotografías y pueden las personas también, ¿por qué no? Pues preguntarles, porque también hay mucha gente que les consulta. También hay costos, colores y todo, ¿no? Es una forma también de estar en contacto. Sí, Facebook nos ayuda muchísimo. Además, ahí ponemos lo que estamos viviendo en este momento, lo que va a ser, lo que no va a ser. Y pues enseñando lo que usa la gente, por ejemplo, con estos pedidos especiales. Decimos, tal persona usó tal vestido. Ya ustedes les van asesorando, pero no hay cómo sacar su cita. Estamos viendo el otro vestido. Mira nada más ese, qué lindo está. Claro, ¿qué tela es esta? Talla 4. Talla 4, pero la tela. Organza. Organza. Era justamente lo que estaba pensando. Dije, no la vaya a regar yo, porque realmente no sé mucho de telas, pero sí, es organza y es muy vestidora. Qué lindo está. Para cualquier evento se ve padrísimo. Tiene mucho que ver también, volvemos a lo mismo, tú nos asesorarías, porque a lo mejor hay mujeres que somos más llenitas, hay quienes tienen más busto, hay quienes son más caderonas. O sea, de acuerdo a nuestro cuerpo nos pueden asesorar, porque a lo mejor ese vestido no se le va a ver igual, por ejemplo, a Fer, que a otra chica. A otra chica a lo mejor le va a favorecer más otro estilo, porque ese la va a ver más ancha. Otra fe. O sea, hay veces que si no están a lo mejor tan acentuadas, le decimos, no te conviene de esta manera. Que hay veces que dicen, no, no me importa. Ya, es bajo su responsabilidad. Pero eso ya. Es válido también, por supuesto. Y me gusta porque también hacen la bolsa, entonces pueden tener ya todo el accesorio, todo lo necesario para irse a la fiesta y no necesariamente tienen que irse a comprar a una tienda diferente, luego los apóstoles, luego, aparte, el vestido, los accesorios, los aretes, todo, y ustedes se lo pueden asesorar. Y nos pueden asesorar ustedes también. Chicas, pues el tiempo se nos terminó. Bueno, agradecemos muchísimo, Vía Rosa, 442-411-6321, ellas están en Facebook, en la página de La Manzana de Eva TV, también les pedimos que nos pongan ahí, si tienen algún evento para nuestro público, por favor, para la gente que nos ve por Facebook, y bueno, espero que no sea la última vez. Y pues nosotros tenemos un pendientito porque yo ya comencé a ser su clienta, ¿ok? ¡Andale! Después les diré cuáles van siendo los vestidos que voy a presentar porque yo voy a ser su clienta, que conste que lo dije. Vámonos a un corte, estamos en La Manzana de Eva, no, 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 Dios mío, como dicen, cada cosa, cada cosa que ve uno en la vida, Dios mío. Vestidos, moda.